Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta masterclass especial que voy a dar sobre las enseñanzas metafísicas secretas de Jesús. Me llamo Alberto Lajas, soy metafísico, naturópata, maestro de Reiki y también, entre muchas cosas, soy investigador desde muchos años atrás de todo lo que hay detrás de las enseñanzas verdaderas de la Biblia y, en este caso, de Jesús. En esta masterclass vas a aprender realmente cómo manifestar lo que quieras en tu vida siguiendo las pautas de Yeshua, de Jesús. Pero antes de enseñarte estas cosas, por favor, déjame que haga una pequeña introducción. Lo primero de todo es que la imagen de Jesucristo ha sido muy vilipendiada y muy tergiversada por las religiones cristianas, no solo la católica, muchísimas. Y han dado una imagen de que Jesús venía poco más, pues eso, ¿no?, que a salvar el mundo, salvar nuestros pecados, etc. Pero cuando analizamos de una forma objetiva y quitando la parte religiosa, podemos observar y entender que Jesús era realmente un maestro que venía a despertar a toda la humanidad, tanto a los de su tiempo, hace más de dos mil años, como por extensión a todos aquellos que ahora estamos aquí buscando sus enseñanzas. Jesúa, que es su verdadero nombre, Jesúa, el maestro Jesúa, vino a mostrarte y a recordarte el poder que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Se ha atribuido a Jesús que los poderes que tenía se los había dado Dios, también que era diferente a nosotros porque la Iglesia afirma que nació de una virgen. Pero no es cierto nada de eso, que naciera de una virgen y otras tantas mentiras. Pero hoy este programa no lo voy a centrar en esas verdades o medio verdades o mentiras. Porque además Jesús García Velázquez en este canal ha venido muchas veces porque él es historiador y es un científico que ha investigado todo sobre la verdad sobre Jesús y ha escrito varios libros. Por ello, si queréis saber la verdad de Jesús, en ese aspecto os pedía que busquéis en mi canal los vídeos de José García Velázquez donde habla de cómo Jesús estuvo casado y con hijos y otras muchas cuestiones. Pero hoy nos vamos a centrar en ese Jesús metafísico que vino realmente a enseñarnos verdades o a recordarlas, mejor dicho. Para empezar, Jesús no empezó a hacer esos milagros hasta la edad de 30 años y de los 12 años, que es la última vez que se le pierde la pista, en los 12 años Jesús dio un discurso lleno de sabiduría en la sinagoga delante de todos los maestros espirituales. Pero de los 12 años a los 30, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no aparece en la Biblia? ¿Y por qué no hacía milagros ya con 12 años? ¿Por qué no resucitaba muertos? Es a la edad de 30 años que Jesús aparece, un Jesús transformado y las investigaciones y muchas documentaciones que hay hablan de que Jesús estuvo viviendo en muchos sitios, en Egipto, en la India, en muchos sitios y que también estuvo con los esenios, los cuales practicaban, digamos, la metafísica, practicaban la comunicación con los ángeles, la sanación, la resurrección de los muertos. Es decir, la primera pista de por qué Jesús hacía esos milagros nos lleva a la sanación esenia, a los esenios. Entonces, tenemos ya una primera pista que son los esenios, los que formarían en su adolescencia o juventud a Jesús. Pero también hay referencias o documentación de que Jesús estuvo en la India y en otros sitios donde aprendería el poder de la manifestación, los mantras, la sanación cuántica y demás. Porque hay que entender una cosa muy importante, no te vayas porque ahora te voy a decir una cosa muy importante que demuestra que Jesús era igual que nosotros. porque cuando hacía esos portentos de sanaciones, de resurrección de muertos, de convertir el agua en vino, etc., varias veces le preguntaron a sus discípulos, maestro, ¿nosotros podemos hacer esas cosas? Nunca dijo, no, ¿cómo vais a hacer esas cosas? Solo yo, que soy el Hijo de Dios, aquí el enviado. Nunca dijo eso. Dijo, claro que sí, que pueden hacer estas cosas si tienen un poco de fe, si tienen la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Es decir, ya tenemos una pista para empezar esta masterclass. Jesús dijo que las mismas cosas que hizo él las podemos hacer nosotros. Por lo tanto, no se diferenció de nosotros. No dijo que él fuera un elegido ni nada así. Todo eso ha sido tergeversado en la Biblia por las diferentes iglesias, sobre todo la católica. ¿De acuerdo? Es decir, Jesús dijo que todos podemos hacer los portentos que él hizo. Y la primera pregunta antes de arrancar es ¿y por qué no los hacemos? Y la segunda sería ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué Roma mató a Jesús? Pues porque precisamente los poderes fácticos, que son los mismos que hay ahora, los que había en Roma, son los mismos que hay ahora. Llámalos Illuminatis, llámales poderes de arriba, como tú quieras. Ellos, los poderes de arriba, los poderosos, no quieren que el pueblo pueda defenderse por sí mismo. Porque entonces no van a depender, no va a ir el pueblo a votar a los políticos para que se enriquezcan. No van a ir a las fábricas a trabajar ocho horas por un misero sueldo, ocho horas o más. ¿De acuerdo? Es decir, a los poderosos que están compuestos por políticos, religiosos, grandes empresarios, etcétera, no les interesa que el pueblo pueda tener su poder porque entonces ellos se empobrecerían. Porque todos los que están arriba están viviendo gracias a todo lo que hacemos los peones. Por ello mataron a Jesús porque no querían que ese conocimiento se expandiera. Pero Jesús formó bien a sus discípulos, no solo a los doce, muchos más que le siguieron, se calcula que miles, y les pidió siempre que eso lo llevaran con cuidado. Y así hay que llevarlo. Y así hay que llevarlo. Los conocimientos de Jesús, que no son de Jesús, sino lo que hizo es traerlos para despertarnos. Es un conocimiento de Dios. ¿Por qué no tenemos ese poder que tenía Jesús y que después tuvieron los discípulos? Porque después de que murió Jesús, sus discípulos siguieron haciendo esos mismos milagros que hizo Jesús. Pues no tenemos esos poderes porque se han encargado todos esos poderosos, religiosos, educación, políticos, etcétera, de enseñarnos a tener una mente limitada y hacernos creer que no podemos hacer más que lo que podemos hacer, que es trabajar duramente, esforzarnos en esta vida tan especial, estresada, todo está caro, todo está difícil, ¿quién voy a ser yo? Si yo no valgo más que para trabajar, nos han limitado, nos han metido en esa programación mundial. Por tanto, en el momento que tú crees que no tienes esos poderes, pues esos poderes quedan dormidos. Pero tenerlos tienes porque también los tenían los discípulos y fue mediante Jesús que despertaron esos poderes poderes que nos ha dado Dios porque no olvidemos que Dios nos hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? Semejante que es algo que es parecido a algo, ¿no? Pues si Dios puede hacer milagros, si Dios puede crear el mundo, creó animales, ha creado al cielo, las estrellas, el universo, pues nosotros también. Quizá no en su medida, porque somos inferiores, pero sí, en alguna medida, también podemos hacerlo. Para empezar, hay una frase que dijo Jesús que debes grabártela y es que el reino de los cielos está dentro de ustedes. La iglesia se ha encargado de tergiversar esas y otras muchas palabras que hoy vamos a analizar, haciendo ver que ese reino se refiere a un reino venidero, al paraíso en la tierra, que hablan los testigos de Jehová, al paraíso, no sé, el reino en los cielos cuando uno muere, pero no. Jesús hablaba siempre con metáforas, con, digamos, doble sentido, porque sus enseñanzas eran solo para un grupo de personas elegidas por él y que esas personas sabía Jesús que estaban preparadas para entender incluso cosas que iban más allá de lo literal. Por tanto, el reino de Dios está dentro de ustedes ese reino es ese poder del que estamos hablando y, por tanto, buscar todo el reino es la prosperidad, la felicidad, todo lo que necesita el ser humano para estar equilibrado y feliz. No lo busquen fuera, es decir, no vayas a los políticos, no vayas a las empresas, no vayas a los bancos, no vayas a la educación, no vayas ahí fuera porque el reino de Dios, es decir, el poder de todas esas cosas está dentro de ti. Ese es el principio que debes comenzar a comprender aunque te cueste. El ego con tus programaciones no va a dejar que entiendas esta masterclass. Así está programado tu cerebro, tu mente subconsciente. Pero una vez que te abres, que esa es la clave como lo hice yo y lo han hecho tantos, una vez que te abres a entender, a comprender sin juzgar, no, esto no, esto no es correcto, a mí me han enseñado esto, no, la Biblia dice esto, no, es que mi teólogo, mi cura, mi no sé quién me enseñó esto. Cuando te abres a no quedarte solo con lo establecido, es cuando empiezas a despertar ese reino que hay dentro de ti. Así que, dicho esta pequeña introducción, comenzamos. Bien, empezamos con las enseñanzas de Jesús ocultas que ahora las voy a ir desvelando. Tengo un guión porque son tantas cosas que no podría acordarme de todas, es imposible. Vamos a empezar por la ley de manifestación según Yeshua, según el maestro Jesús. Todo, dijo Jesús, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os será concedido. Oh, apuntadlo bien, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os será concedido. Aquí realmente Yeshua, Jesús, el maestro, estaba hablando de lo que hoy conocemos la ley de la atracción. Cuando Jesús dijo creed que ya lo habéis recibido, está claro lo que estaba diciendo. Se refería a que la fe no es simplemente esperar, sino sentir que lo deseado ya está en nuestra vida. Así es como funciona la ley de la atracción y como veis, Yeshua, Jesús, ya hablaba hace dos mil y pico de años de la ley de la atracción. Es esta certeza de que eso que pedimos ya ha ocurrido es esa certeza, la vibración de esa certeza la que alinea nuestra energía de manifestación y hace que las cosas se materialicen. Así, vamos con el primer ejercicio porque esto es una masterclass, es para que aprendas a manifestar igual que lo hizo Jesús. Bien, vamos con el primer ejercicio. quiero que pienses ahora en un deseo que pienses en algo que quieres que se manifieste en tu vida. Venga, piensa en algo, en algo concreto, no pienses en mil cosas, piensa en algo concreto, algo que te gustaría tener. Bien, ahora lo que tendrías que hacer es visualizarte a ti mismo con eso que quieres como si ya lo tuvieras, pero tienes que verlo, verlo claramente como una película, viéndote a ti con eso que deseas y lo más importante los colores, los sonidos y lo más importante la emoción que hay al sentir que eso que estás visualizando ya ha ocurrido. y después tienes que enfocarte en la gratitud. Tienes que repetir en voz baja según estás visualizando y sintiendo eso que quieres. Tienes que decir gracias por esto que ya es mío, padre, gracias porque me has escuchado. ¿De acuerdo? Esta afirmación la repites varias veces, pero lo importante de todo esto debes de sentir la emoción de que eso ya ha ocurrido. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Otra frase apoteósica metafísica de Jesús. Al que más tenga más se le dará y al que tenga poco incluso lo poco que tenga se le quitará. ¿O qué estaba diciendo? ¿Que a los más ricos se le iba a dar más y a los más pobres encima se les iba a quitar lo poco que tuvieran? No. Porque para entender las enseñanzas de Jesús hay que entender su contexto. El contexto de lo que estaba hablando Jesús era de la gratitud. La gratitud de metafísica es una gran vibración. Estaba diciendo que el que más gratitud tenga más cosas recibirá o se le dará. Y al que tenga poca gratitud incluso lo poco que tiene lo va a perder. Por lo tanto aquí tenemos la primera clave. La clave es que debemos practicar la gratitud para traer abundancia a nuestras vidas. Dejar de quejarnos. Deja de quejarte. No me llega con el sueldo que tengo. Todo está muy caro. Ay, mira, ya me ha venido el recibo de la luz o no sé qué. Deja de quejarte porque cada vez que te quejas estás creando una energía que aleja la prosperidad de ti. Por tanto, lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo es que es verdad. Es decir, a partir de ahora da gracias. Convierte todo lo negativo en positivo. Por ejemplo, cuando te venga la factura de la luz no digas ¡puf! ¡Qué cara el recibo de la luz! Di gracias padre por haber tenido este mes la electricidad para tener la luz suficiente para cocinar, para encender el ordenador, para ver la tele, para encender la plancha. Deja de quejarte y da gracias por todo lo que tengas. Cuando recibas tu sueldo, tu nómina, tu sueldo, da gracias por ese sueldo. No, es que es poco. Da gracias por ese sueldo porque al dar gracias por eso que tienes te vendrá más. Seguramente te suban el sueldo. O te venga un dinero inesperado por medio de tu empresa o algo así. Tienes que hacer una lista ahora porque estamos en la masterclass. Quiero que hagas una lista de las tres cosas vamos a empezar por tres aunque deberías de hacer más. Haz una lista con las tres cosas que hoy quieres dar gracias. ¿Por qué quieres dar gracias hoy? Apúntalas o guárdalas mentalmente y ahora cuando las hayas apuntado cierra los ojos respira profundamente y di después de dar gracias por esas cosas estoy abierto para recibir más de todo lo bueno que ya he recibido. gracias Padre porque me has escuchado. ¿De acuerdo? Bien vamos con otra enseñanza metafísica de Jesús. Todas están en la Biblia lo que pasa que las iglesias las han llevado a su terreno limitante nunca han dicho la verdadera enseñanza que hay detrás de todas las palabras de Jesús que todas ellas son para atraer la abundancia y manifestar lo que quieres en tu vida pero la iglesia no le interesa que tú manifiestes. Otra enseñanza de Jesús ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor incondicional es la frecuencia más alta que puede haber el amor incondicional no el amor interesado yo te doy para que tú me des no el amor incondicional Jesús el maestro sabía que al amar a otros de forma incondicional nos estamos alineando con la fuerza creadora del universo de Dios ya que el amor es la base de toda creación por ello en términos metafísicos que es en lo que estamos tratando en esta masterclass el amor conecta y unifica disolviendo todos los bloqueos y abriendo un flujo de energía positiva en nuestra vida que va a traer cosas maravillosas si cada vez que vas a hacer algo por alguien lo haces por algún interés vas a bloquear esa energía del amor yo cuando hago estos vídeos no espero nada yo siempre hago estas masterclass esperando que pueda con mi amor llegar al corazón de alguien y ayudarle esa es la clave esa es la idea el amor incondicional quiero que ahora para practicar el amor incondicional cierres los ojos respires profundamente y pienses en una persona que tú sepas que necesita amor y energía positiva en alguien que tú conozcas que lo está pasando mal que se le ha muerto un ser querido que no encuentra trabajo que tiene algún problema piensa en esa persona visualízala ¿vale? y ahora imagina como de el universo de Dios hay una luz dorada cálida amorosa que baja al pecho de esa persona en la que estás visualizando pensando esa energía es el amor incondicional que tú le estás dando siente como esa persona que estaba triste o tenía algún problema al recibir esa luz visualiza como esa persona está solucionando o sanando ese problema esta es la idea mandar todos los días luz a alguien que tú consideres que lo está pasando mal sin que esa persona lo sepa sin que tú se lo digas eso es amor incondicional porque si le dices oye ves que has mejorado en ese problema es porque yo ayer te mandé luz divina amor incondicional no si le dices que le has enviado una energía que le has enviado amor no es amor incondicional así que cuando todos los días empiezas a enviar amor incondicional a gente que conozcas a familiares incluso a los políticos a tu país a tu ciudad a tu alcalde cuando empieces a hacer eso tu vida se va a transformar porque ya lo dijo Jesús hay más voz en dar que en recibir pero el que da siempre acaba recibiendo más y es una ley metafísica bien continuamos ahora vamos con la famosa frase de Jesús si tuvieran fe como el de un grano de mostaza podrían hacer los mismos portentos que yo Jesús dijo si tuvieras la fe como la de un grano de mostaza podrías decir a esa montaña muévete y ven aquí y la montaña se movería Jesús realmente estaba diciendo que con una pequeña cantidad de fe alineada aquí viene lo importante con la certeza sin dudas de que eso va a ocurrir ocurrirá o sea la fe es el puente que conecta nuestro ser físico con las energías espirituales del universo bien para practicar esta enseñanza de Jesús te pido que te enfoques en algo en algo de tu vida que desees cambiar algo que haya algo en tu vida que no te guste ¿de acuerdo? pero en lo que te cuesta tener fe piensa en algo que no esto es imposible que ocurra lo que sea algo que tú creas que es imposible ¿de acuerdo? puede ser una meta en tu vida o cualquier cosa piensa en algo que sea difícil que ocurra bien y ahora lo que tienes que hacer es una visualización en la que imagines ese cambio ya realizado de eso que tú crees que no podría ocurrir nunca y tienes que verte con la emoción como he dicho antes celebrando que eso ha ocurrido y después tienes que acabar como siempre con gratitud gracias padre por esto que ha ocurrido las claves de Jesús son siempre pensar visualizar y sentir en presente cuando estás diciendo me gustaría tener algo voy a pedir a Dios para ver si me da eso no va a funcionar porque en alguna parte de tu ser estás poniendo la duda ¿por qué se hundió Pedro cuando le dijo a Jesús ¿puedo andar por las aguas como tú maestro? sí claro empezó a andar un poquito y se hundió ¿por qué? porque tuvo miedo le faltó la fe la creencia de que no se iba a hundir cuando vio las olas la grandiosidad del mar le entró miedo y se hundió por tanto esto es la clave también decir decretos porque Jesús siempre decretaba que se haga esto que las aguas se paren siempre decretaba en voz alta también es importante para trabajar tu fe dirigir un decreto como por ejemplo tengo fe en que todo lo bueno que deseo está en camino hacia mí decir decretos sobre la fe si es que no la tienes va a fortalecer tu fe y va a ayudarte a que las cosas ocurran tienes que repetir de una forma con fuerza esta frase este decreto tengo fe en que todo lo bueno que deseo ya está en camino para mí repítelo con fe con firmeza con los ojos cerrados cada día y verás como las cosas empiezan a cambiar otra frase metafísica de Jesús que vamos a interpretar él dijo yo soy el camino la verdad y la vida la iglesia lo lleva como siempre a lo que le interesa a la religión y demás yo soy yo soy es una afirmación metafísica de conciencia divina que nos recuerda que somos expresión de la fuente de Dios esta afirmación de Jesús nos invita cada uno a reconocer nuestra propia conexión con Dios yo soy así que vamos a hacer un ejercicio con yo soy también para que puedas trabajar con la manifestación de yo soy bien quiero que cierres los ojos por favor y que visualices una luz blanca que desciende desde lo alto y llena todo tu ser ahora repite con amor con creencia con fe con fuerza yo soy luz yo lo soy yo soy amor yo lo soy yo soy uno con la fuente yo lo soy y a la vez que repites todo el tiempo esto respira profundamente cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo por la boca todo el tiempo ahora te estás conectando con la fuente con el yo soy el padre muy bien estas son algunas de las enseñanzas principales de Jesús hay muchas más pero con estas principales practicándolas a diario te prometo y te aseguro que puedes cambiar tu vida parecen sencillas parecen infantiles pero si te das cuenta no las estás practicando y cuando las practiques de verdad a diario tu vida cambiará no quiero acabar esta masterclass sin hablar del Cristo interno las religiones llaman a Jesús Jesús Cristo y no saben ni lo que están diciendo porque el nombre de Jesús era Yeshua era su nombre de pila pero Cristo no era su nombre ni su apellido ni tenía nada que ver con su familia sólo los maestros espirituales han llegado a comprender la expresión Cristo Jesús llegó a ser el Cristo cuando su primo Juan el bautista le bautizó en el agua del río Jordán como símbolo de su despertar espiritual es decir después de que había estado muchos años viajando por muchos países aprendiendo todos los secretos de grandes maestros espirituales ese bautismo en agua era el simbolismo de su despertar espiritual el agua purifica y por tanto era un símbolo muy importante en el momento que Jesús hizo ese acto ya no era Jesús el hombre terrenal sino el Cristo el ser divino que había resucitado cuando hablamos del Cristo interno estamos hablando como digo de esa parte interna divina que realmente somos esto es Alberto Lajas pero no es mi Cristo mi Cristo está en mi ser más íntimo interno este es el reino de los cielos del que ha hablado Jesús nuestro Cristo interno nuestro ser verdadero que un día fuimos en alguna dimensión y que decidió como Jesús encarnarse para cumplir alguna misión o sanar algo o entender algo entender que hasta que no seamos ese Cristo hasta que no resucitemos a ese Cristo que está no muerto pero sí dormido no podemos entender que vamos a estar limitados al cuerpo a lo material a las limitaciones a las que nos han programado para despertar nuestro Cristo lo primero como he dicho antes como expliqué en mi libro salir de la matrix es abrir tu mente si te quedas cerrado a lo que te han enseñado esto está bien esto está mal es que la Biblia dice es que el cura dice es que no sé quién dice si te limitas a eso no vas a poder despertar tu Cristo interno el Cristo interno despierta cuando nos abrimos al conocimiento sin juzgar y tampoco decimos con eso que cojamos todo el conocimiento yo por ejemplo he hecho miles de cursos he conocido a montones de maestros he conocido a maestros budistas cristianos musulmanes he conocido a maestros de todo tipo y no por ello yo me he arrodillado ante ellos o he practicado esa religión abrirse al conocimiento significa con tu equilibrio y tu raciocinio coger de cada de cada parte de cada libro de cada curso de cada maestro la parte que entiendes que necesitas sin juzgarla y cuando empieces a aplicarla y si te va bien pues dirás esto es bueno y lo aplico es lo que he hecho yo a mí por ejemplo cuando vienen a mi casa me dicen ah veo que tienes en tu salón figuras de Buda eres budista y a veces también ven que tengo ángeles ah eres cristiano pero si cojo muchas enseñanzas de Buda porque Buda tuvo unas enseñanzas maravillosas si cojo muchas enseñanzas de Mahoma y de otros despertar tu Cristo interno significa transmutar a esas limitaciones que tienes ahí repito esto está bien esto está mal esto es lo que me han dicho esto es lo que me han enseñado esto es lo correcto esto es lo incorrecto en el momento que rompes esas normas y te abres a todo conocimiento el conocimiento de todos lados empieza a venir a ti y tú empiezas a como digo coger aquello que necesita tu Cristo interno todos los Cristos no somos iguales todas las personas no somos iguales y algunas necesitarán más ciertas cosas y otras otras según su necesidades o las cualidades internas que tiene lo importante es que que pidas al Padre que te resucite ese Cristo que tú eres es decir pedid y se os dará claro la mayoría de la gente se queja no pide se queja se queja se queja siempre estoy enfermo siempre estoy cansado siempre estoy con deuda siempre estoy mal siempre siempre estoy negativo solo pide el Padre en una sencilla meditación diaria que despierte tu Cristo interno mediante la meditación es una forma de conectar con tu Cristo interno y una vez que estás pidiendo al Padre que despierte ese Cristo verdadero que hay en ti poco a poco la sabiduría divina te irá llevando como digo a personas a cursos a libros a donde sea para que ese Cristo se nutra y resucite y salga al exterior cuando el Cristo resucitado tu Cristo verdadero tu vida cambia porque ya no estás limitado ya no tienes el miedo a tener dinero no tenerlo a estar enfermo o no porque la verdad y entendamos por la verdad desde un punto de vista muy profundo ya se habrá manifestado en ti y todos esos miedos o dudas que tenías desaparecerán porque cuando el reino de los cielos el Cristo interno despierta no hay miedo que tener a nada ni hay nada por lo que preocuparse amigos amigas espero que esta masterclass pueda haberos ayudado revelado o inspirado obviamente se podía decir mucho más de el Jesús metafísico pero mi idea en mis masterclass mis tutoriales es siempre que sean cortas y prácticas y aunque parezca sencillo todo lo que te he dicho te pido que veas este vídeo varias veces esta masterclass y puedas practicarlo cada día solo practicando las cosas que te he dicho como te he dicho es cuando verás que empieza a manifestarse aquello que tú realmente deseas que ocurra y por último te pediría que conectes con Yeshua Yeshua sigue vivo su energía sigue viva es un maestro ascendido por tanto puedes hacer una meditación diaria en la que pidas a Yeshua que conecte contigo y al conectar con Yeshua igual que él ayudó a otros a sacar su Cristo interno él te ayudará también como me ayudó a mí amigos amigas os bendigo gracias por estar en mi vida os amo y ser felices nos vemos muy pronto aquí en Maestro Lajas Oficial gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.